La Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, por medio del Centro de Estudios para la Integración Económica, en alianza con DHL Express, le dan la más cordial bienvenida al seminario virtual el ABC del Comercio Exterior para MITIMES. Tiene como objetivo promocionar una comprensión integral de los principios fundamentales del comercio exterior. Para esta actividad tenemos como experta a Miriam Benalcaza, directora regional de cumplimiento regulatorio en aduanas y comercio internacional para las Américas DHL, con una maestría en administración de empresas y certificada como especialista en aduanas para la Asociación de Agentes de Aduana y Transportistas de América. Cuenta con más de 15 años de experiencia en comercio internacional trabajando con DHL en las áreas de asuntos regulatorios y cumplimiento aduanero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Adelante, Miriam. Muchísimas gracias, Bede. Para nosotros es un placer estar aquí acompañando a la SIECA y acompañándoles a todos ustedes en este evento, en esta programación. Nuevamente, Miriam Benalcazar con DHL y mi objetivo el día de hoy es poderles compartir un poco de las bases del ABC de Comercio Exterior, en verdad, para incentivar su inquietud y a entender un poco más de los conceptos de comercio internacional. El día de hoy voy a darles un poquito del contexto y la visión en términos generales de los requerimientos, los procesos del comercio internacional y así son temáticas que ustedes irán expandiendo dentro de los webinars que nosotros hacemos aquí con la SIECA también. Diplomados, etcétera, tienen la oportunidad de expandir más en cada una de estas temáticas, pero hoy sí quiero comenzar a incentivar su curiosidad en estos temas y darles un poquito de esas bases claves y las reglas del juego, más o menos, digamos. Entiendo el objetivo del día de hoy, el formato va a ser, les presento la temática y luego pueden compartir cualquiera de las preguntas al final de la programación. Con eso, un poquito de la agenda a cubrir el día de hoy, tenemos las tendencias de base de comercio internacional, logística, información general, la documentación requerida, el panorama general del proceso de comercio internacional, y unas herramientas que les quiero compartir que pueden ustedes utilizar para jugar un poco en el tema de importación y exportación y del tránsito internacional. Pero comencemos con esas tendencias de base del comercio internacional. ¿Cuáles son? La globalización, en verdad, lo que hemos venido viendo, ya no necesariamente en los últimos años, pero en los años recientes a nivel general alrededor del mundo, es lo que ustedes ven en pantalla. Tenemos un incremento en tendencias proteccionistas, de cierta manera, tenemos un rápido crecimiento de envíos de comercio electrónico. Esto se llegó a un nivel extrobetante cuando se dio la situación de la pandemia. Ahora ya lo vemos bajar un poquito en proporción, pero no llegando al nivel prepandemia, ¿verdad? Entonces, el comercio electrónico en verdad ha saltado a liderar el comercio en el comercio internacional. Mayor demanda de data y información del lado de cumplimiento. Déjenme ver un poquito qué se parece que falta. Ahí vamos. Algunas. Ahí se ve mucho mejor. Estamos viendo un cambio de las formas de producción, la cadena de valor. Hay muchos más jugadores que están insertándose en los procesos de comercio internacional. Muchas más maneras de compra y venta y todo también relacionado a lo que mencionaba del comercio electrónico, ¿verdad? Y aduanas en la red global. Acuerdos, bloques comerciales, aduanas coordinando por medio de la OMA, independientemente. Países desarrollando estrategias y acuerdos que en verdad facilitan o lideran muchas de las tendencias que ustedes ven de los procesos y los requerimientos a nivel país para importar y exportar. Entonces, estos son bases o tendencias que tenemos que tener en cuenta como referente al momento de conversar en comercio internacional y que más o menos ustedes lo van viendo a nivel país también, ¿verdad? Ahora voy a entrar un poquito en la temática técnica, digamos, pero quiero comenzar con la técnica y luego ponerlo en la práctica para poder darles la visión del por qué lo que nosotros veríamos en la práctica en el día a día. Y con eso, ¿cuáles son esas bases de la ley del formato aduanero internacional que definen los requerimientos y los procesos a nivel fronterizo? Es lo que ustedes ven en pantalla. Es importante identificar el producto que se está transportando a nivel internacional, que se está internacionalizando y ese producto y las diferentes variaciones de ese producto, de lo que ustedes están vendiendo, exportando o importando, es lo que va a determinar mucho de cuáles son esos requerimientos, cuáles son los procesos. Los puntos claves a tener en cuenta es qué es el producto, cuánto vale el producto y un poco de dónde fue hecho el producto, ¿verdad? ¿Qué es el producto? Se refiere a clasificación. Entonces, de manera internacional, el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, tiene las reglas internacionales de cómo nosotros llamamos a ese producto. ¿Y qué significa? Ese sistema armonizado le da un código de seis números a nivel internacional que define el nombre del producto. ¿Y por qué es esto importante? Porque nosotros hablamos un lenguaje global cuando estamos usando el sistema armonizado. Se adhiere a cualquier tipo de idioma, de lingo, hasta en español, en países que hablamos el mismo lenguaje. Porque nosotros podemos tener, por ejemplo, una chompa, que en un país se llama chompa, en el otro se llama saco, en el otro se llama suero, en el otro, hay varias maneras de llamarlo, ¿verdad? Pero con el sistema armonizado nosotros tenemos seis códigos a nivel internacional que nos dicen qué es ese producto y, por ende, cómo debo tratarlo, qué tipo de riesgos trae, qué tipo de requerimientos puede traer a nivel de importación y exportación. Por eso es importante esa determinación del sistema armonizado. Cabe recalcar que los seis dígitos son a nivel internacional y luego de ahí se expande a nivel país o a nivel bloques internacionales en donde pueden ser ocho dígitos, diez dígitos. El estándar más común el día de hoy son diez dígitos para la clasificación arancelaria del producto. Eso nos ayuda a determinar a nivel de proceso aduanero, nos ayuda a determinar el tipo de impuestos que se van a aplicar, las restricciones no arancelarias que se aplican al producto, requerimientos de licencias, permisos, etcétera, ¿verdad? De ahí hablemos un poquito del valor. ¿Cuánto vale el producto? Es importante tener en cuenta el valor que se otorga al nivel del proceso de compra y venta, al nivel del valor que le da, de la transacción que se da entre el emitente y el receptor, pero hay también que tener en cuenta el acuerdo sobre valoración aduanera de mercancías de la Organización Mundial de Comercio. Ese es el que establecen las bases internacionales para valor. Y cuando hablamos de valor, hablamos de un valor comercial, pero ojo que hay un valor aduanero. Y el acuerdo sobre valoración aduanera nos ayuda a tener esas guías de cómo se calcula ese valor aduanero. Y obviamente ese acuerdo es implementado con ciertas variaciones y con ciertas modificaciones a nivel, ya sea bloque o país, en donde se establece cuáles son algunos de los factores que son parte de o no son parte de un valor aduanero. Siempre basándose del valor inicial en una transacción de compra y venta, el valor comercial de los productos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para ser un poquito más específica, el valor del flete, el valor del transporte internacional, en algunos países es parte del valor aduanero, como en la mayoría de los países en Latinoamérica, América Central y América del Sur, pero en Estados Unidos ese valor del flete no es parte del valor aduanero. Entonces, al declarar el valor aduanero en Estados Unidos de un producto, yo declaro solo el valor del producto comercial de esa transacción, de esa compra y venta, pero en Latinoamérica, por regulación generalmente establecida por el país o por el bloque, se requiere que se incluya el flete, el seguro y otros tipos de costos, digamos, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de valorización a nivel de aduanas y comercio internacional. Y, por último, las reglas de origen. ¿Dónde fue hecho el producto? Tiene varios determinantes dentro del proceso, ¿verdad? Y aquí hablemos de dos cosas un poquito similares, pero diferentes. Unas, ¿dónde fue hecho el producto? Establecen las reglas del etiquetado y el marcado de la Organización Mundial de Comercio, pero también hay otros factores que al momento que ustedes están revisando el proceso de internacionalización de productos debe tenerse en cuenta, que es los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio. En general, esos tratados de libre comercio van a expandir en las reglas de origen, van a expandir y tener reglas de origen específicas para ese acuerdo, en el cual no solo se determina, ok, aquí fue hecho, fabricado, pero tiene reglas adicionales que nos ayudan a determinar si es considerado como originario dentro de ese acuerdo comercial y, por ende, puede recibir beneficios de los mismos. Esos son los dos ángulos en los cuales el dónde fue hecho es importante y tiene incidencia en procesos, costos en la importación y la exportación de productos. Es así y por esto que es importante que ustedes tengan una, cuando estamos importando y exportando, la factura comercial es el documento que va a proveer todos los detalles requeridos del documento y debe tener descripción completa y detallada, tener en cuenta cómo fue fabricado y el etiquetado y marcado, tener en cuenta cualquier requerimiento en procesos de acuerdos comerciales o tratados de libre comercio entre países. Eso les va a ayudar a asegurar que estén cumpliendo con todos los procesos, evitar retrasos en un proceso de internacionalización y también evitar costos adicionales, etc. ¿Cómo se traduce esto? Estoy hablando netamente en la base de ley, regulación, framework, que no se me ocurre la palabra en español ahorita, a nivel de América Central. Entiendo la mayoría de los participantes del día de hoy son de América Central, entonces quizá la visión un poquito de qué significa esto o cómo está regulado, cómo está alineado, acordado, estandarizado, digamos, a nivel América Central. A nivel ley, nosotros tenemos el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el Cauca, y leyes adicionales nacionales de ciertos países. Reglamento, tenemos el reglamento del Código Aduanero Uniforme de Centroamérica, el Recauca, y para proveer estándares, implementación a nivel bloque de América Central, de los temas que les acabo de exponer que son claves para el proceso de internacionalización. Tenemos el convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano para clasificación, para qué es el producto, en términos de cuánto vale, la valorización, es el reglamento centroamericano sobre valorización aduanera de mercancías, y de reglas de origen que se adhiere a lo de la Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduanas cuando hablamos de clasificación. Las reglas de origen es el reglamento centroamericano sobre el origen de las mercancías y, como les mencionaba, cualquier acuerdo comercial o tratados de libre comercio que van a establecer reglas específicas de origen para que esos productos cualifiquen como originales. Esas son las bases que les invito a investigar, que les invito a indagar, a leer, para entender un poco el formato o el marco regulatorio que está específicamente implementando estos estándares internacionales a nivel América Central. Les comentaba de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales. Existen varios tratados de comercio negociados entre uno o varios países o regiones, al igual que programas unilaterales de preferencia que se dan para proveer beneficios arancelarios, entre otros, para productos que cualifican como originarios. Les mencionaba esa clasificación de las reglas de origen en los acuerdos comerciales, que no es procedencia ni punto de embarque, el originario tiene que cumplir con esas reglas de origen establecidas en el acuerdo específicamente. En la pantalla ustedes ven algunos ejemplos, definitivamente no es una lista inclusiva, pero unos ejemplos de acuerdos comerciales que existen actualmente alrededor de la región centroamericana. Tenemos el CAFTA de ERE, que es muy conocido, ya tiene algunos años, Centroamérica, la Unión Europea, México y Triángulo del Norte, Colombia y Triángulo del Norte, Guatemala, Taiwán, Panamá, Estados Unidos, Panamá, Chile, etc. Entonces, cuando ustedes estén trabajando y estamos hablando de que el objetivo de esta sesión es enfocada para Mipyme, es una Mipyme que está tratando de internacionalizarse, es clave que sepan, ok, ¿de dónde es mi producto? ¿Dónde lo quiero enviar? ¿Hay algún acuerdo o tratado de libre comercio en los que yo debo tener en cuenta para sacar beneficios? Y si ese es el caso, ¿qué es lo que debo cumplir para que esos beneficios se puedan aplicar? Nuevamente, por ejemplo, revisar si cualifica el producto como originario bajo el tratado asistencia. En términos un poco más macro, hablando de los organismos públicos que intervienen en este proceso de comercio internacional, especialmente en el proceso de control de importaciones y exportaciones, tenemos dos categorías de estos organismos, ¿verdad? La aduana, que es el organismo primordial, y tenemos ministerios o agencias de control fronterizo que también participan en este proceso. Con la aduana se enfoca en la nacionalización de mercancías, recaudación de derechos e impuestos, hacer cumplir las leyes y requerimientos, facilitar el comercio también es uno de los enfoques de la autoridad, proteger la frontera, obviamente. El enfoque principal varía por país, ¿verdad? La recaudación de ingresos, aplicación de cumplimiento de la ley, ingresos siguen siendo el principal motor. En general, el control de seguridad y ingresos es el principal motor en la mayoría de las administraciones aduaneras, pero ustedes, como ver en la pantalla, hay varios otros factores, hay varios otros enfoques que la autoridad también maneja. Uno de ellos siendo la facilitación del comercio. Y trabajamos muy cercanamente con la autoridad a nivel industria, a nivel, el sector privado debería constantemente trabajar con la autoridad para apoyar ese enfoque de facilitación de comercio sin quitar los controles respectivos. Todos nos beneficiamos de un control adecuado con una facilitación respectiva. El Ministerio y Agencias de Control Fronterizo es un conjunto de, en conjunto con la administración aduanera, trabajan otras agencias, ¿verdad? Y ellas nos ayudan a controlar y regular cierto tipo de productos o procesos. Hablemos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura. En ciertos países o estructuras hay otras entidades, otras creadas específicamente para el control y manejo de cierto tipo de productos, como la FDA creada en los Estados Unidos para comidas, alimentos y medicinas. Y hay otro tipo de agencias que también participan, siempre trabajando en conjunto con la administración aduanera. La variación que ustedes van a ver es el envolvimiento de la agencia-ministerio en el proceso de importación y exportación. En general, ministerios de agricultura, etcétera, le dan la potestad a la administración aduanera para encargarse de los controles fronterizos, del proceso de revisión fronteriza al momento de importación y exportación. Y tienen un rol un poco más secundario apoyándose en la autoridad que lleve adelante todos los requerimientos respectivos. Me refiero a la administración aduanera. En otras situaciones, las agencias o entidades trabajan más directamente de la mano con la autoridad aduanera. Si les doy el ejemplo de Estados Unidos, la FDA y también la rama de agricultura del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura, ellos están envueltos directamente en el proceso de importación y exportación, dando el visto bueno al momento del proceso. Efectivamente, bajo una ventanilla única, etcétera, pero ahí hay un proceso más directo y un envolvimiento más directo de la agencia. Nuevamente, esto varía entre país y país, etcétera. Y es bueno tener esa visión de cómo puede trabajarse respectivamente. Pero yo recalco, la administración aduanera es la entidad que generalmente lleva la potestad de control y proceso de nacionalización, recaudo a nivel país. Voy a cambiar un poco el enfoque del proceso macro, conceptos macro, base legal, a un poco más de logística en sí. Y qué es la logística, en verdad, lo que les quiero compartir ahorita es más o menos qué es lo que tenemos que tener en cuenta en temas logísticos. Podemos llegar a ciertos detalles, pero qué tenemos que tener en cuenta de base clave. Un punto clave es cuando ustedes están trabajando en un proceso de internacionalización, es decir, están tratando de internacionalizar su producto, su negocio, es clave o me parece reconocer que el comercio internacional es donde están las oportunidades, donde se abren las ventanas de oportunidades al mundo y al crecimiento de ese negocio, ¿verdad? Y cuando están trabajando en eso, hay varios factores de internacionalización que ustedes irán trabajando, la preparación, el desarrollo de relaciones con proveedores, etcétera. La infraestructura que se necesita respectivamente, me voy a saltar el del medio, la gestión de pagos, financiamiento, cómo se va a manejar eso, reglamentos, reglamentos para asegurar cumplimiento en todos los procesos, de todo lo que se establece en el negocio, comerciales y jurídicos, pero ahí ustedes ven un punto clave que es la logística. La logística, el transporte, cómo se va a manejar ese proceso logístico, es un punto clave de ese plan estratégico de internacionalización de su negocio. Y es lo que quiero abrir un poquito las preguntas que ustedes deberían estarse, vaya la redundancia, preguntando cuando estamos hablando de un proceso de internacionalización. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Qué es el producto? ¿Verdad? Nuevamente, lleguemos a la parte de las bases de comercio internacional, saber qué es mi producto, cómo se debe manejar, qué tan grande es el envío. Al final, yo manejo pequeños, muchos pequeños productos o voy a enviar un producto gigante que necesita ciertos arreglos. Quisiera trabajar directamente con el transportista o usar un intermediario, quisiera o pudiera, ¿verdad? Dependiendo del conocimiento del proceso y requerimientos, etcétera, que es lo que decimos después. Poseo el conocimiento para hacer el proceso de exportación e importación o para proveer todos los documentos requeridos respectivamente. ¿Qué tan rápido necesito que el envío llegue a su destino? ¿Qué tipo de servicio estoy dando? Eso va a determinar mucho el tipo de modalidad de transporte. ¿Cuáles responsabilidades y riesgos tengo bajo mi contrato? Entonces, cuando ustedes van a trabajar un contrato de complementa internacional, ¿cuáles son las responsabilidades que quieren o no quieren asumir en ese proceso? ¿Requieren un envío, algún tipo de manejo especial, cadena fría, algún tipo de manejo especial, espacio adicional, etcétera? Es lo que deben tener en cuenta. Las respuestas a estas preguntas es lo que les va a ayudar a determinar la estrategia logística, ¿verdad? El medio de transporte, los terceros con los que ustedes deberían o no deberían trabajar, etcétera. Y un punto clave aquí es, a medida que ustedes están desarrollando el negocio, la respuesta a estas preguntas va a cambiar o puede cambiar y modificar el modelo de negocio con el pasar del tiempo. Entonces, no son unas preguntas solo de proceso inicial, pero son unas preguntas que ustedes van a seguir trabajando para alinear su estrategia de logística, respectivamente. Y con eso entramos un poquito en la visión de la cadena logística, ¿verdad? Tenemos los medios de transporte, marítimo, terrestre, aéreo, ferrovial, fluvial, etcétera. Y cada uno de esos medios de transporte generan una logística y documentos diversos, ¿verdad? Cada uno trabaja con su proceso de internacionalizar. También tenemos proveedores logísticos que son adicionales al transportista, agentes de aduana o similares, couriers, freight forwarders, correos nacionales. Entonces, hay los diferentes proveedores logísticos que dan diferentes tipos de servicio, que dan diferentes tipos de trato, que ustedes deben considerar nuevamente. Las respuestas a las preguntas que les acabo de exponer hace un momento van a ayudarles a navegar las opciones que ustedes ven en pantalla. Pero para darles un poquito de visibilidad o de visión en cómo varía o qué significa que esos diferentes proveedores, me voy a enfocar en el modo de transporte que ustedes ven en pantalla. El modo de transporte y cómo se maneja ese proceso logístico y las opciones que trae cada uno es lo que ustedes deben considerar cuál es el mejor para el tipo de negocio que ustedes están manejando, ¿verdad? O que les gustaría manejar. Opciones de entrega internacional. Tenemos en la pantalla, ustedes vienen las variaciones entre un servicio postal, un servicio de carga y un servicio express, que obviamente es el que yo conozco más de cerca, el que yo he trabajado por muchos años. Pero ustedes ven habiendo las variaciones en términos de los detalles. El costo de transporte es diferente en cada uno de estos. La cobertura global es también diferente. A dónde llegan y cómo llegan, digamos. Los tiempos de entrega varían de 15 días a un día, digamos, dependiendo del servicio que ustedes están adquiriendo. Opciones de rastreo, qué visibilidades tienen ustedes, de dónde, en qué parte del proceso se encuentra su envío, también va a cambiar. Los riesgos de pérdida del producto varían y unos servicios de retorno de producto eficiente y efectivo también va a variar con esto. Les doy un poquito solo esto de visual, de ejemplo, algunos servicios postales versus otros servicios de carga versus otros servicios de extraño. Pueden variar en los detalles alrededor de estas opciones, pero esos son los macro de un ejemplo que ustedes pueden considerar cuando están analizando la idea de diferentes modos de transporte. Ahora entremos un poquito a la documentación. Hemos trabajado las bases internacionales, hemos trabajado qué es la logística y qué tengo que tener en cuenta cuando establezco una estrategia de logística e internacionalización. Y ahora andemos un poquito más al detalle de la documentación, que también se alinea mucho a esas bases internacionales que mencionamos hace un momento. Pero entonces, esa documentación, qué es lo que se requiere y qué debe manejar. Ahora, ustedes ven en pantalla, déjenme ver un ratito, así estamos bien. La factura comercial, o miren, lo que ustedes ven aquí, la documentación requerida, ¿verdad? Tenemos la documentación y qué información se requiere. Documentación generalmente es la guía de transporte, que como vimos hace un momento, va a cambiar el documento en sí, en base al tipo de transporte que se esté manejando o se esté contratando. La factura comercial, que es el documento clave que contiene toda la información para el proceso de importación y exportación. La lista de empaque, detallando si es más de una caja o qué tiene el contenido del embarque a medida de empaque. Ojo que la factura comercial debe detallar todo el contenido, etcétera. Pero la lista de empaque detalla a nivel de cómo fue empacado en diferentes contenedores, etcétera. Cajas, etcétera. Respectivos certificados de origen cuando apliquen y licencias, permisos o certificados de importación o exportación de tipo específicos al producto que estén manejando. También, obviamente, cuando eso aplique. ¿Qué información estamos viendo aquí? Estamos viendo la información del exportador, la información del importador y responsables de pagos de derechos e impuestos. Descripción detallada y completa de la mercancía y el valor de la mercancía, unitario y total. Recuerden aquí la clasificación de la, cuando estamos hablando de descripción, la descripción es clave, pero tiene, ideal que esté acompañada por una clasificación arancelaria que ustedes están dando al producto. Por lo menos a nivel de seis dígitos, porque ustedes, como saben, le van a dar el nombre. Con esos seis dígitos le van a dar el detalle de qué es ese producto y van a evitar retrasos en términos de la autoridad tratando de establecer ciertos requerimientos o procesos respectivos. Y también aquí entra lo que es los incoterms. ¿Qué son los incoterms? Estos son los incoterms son términos internacionales de comercio de tres letras que ayudan a facilitar un lenguaje común en compra y venta y en el transporte internacional. En verdad, los incoterms es una parte integral de la transacción de compra y venta, pero no se ve como el contrato de compra y venta. El incotermio lo vería como una aplicación de mejores prácticas que definen claramente la responsabilidad del remitente y el receptor. Los incoterms, en verdad, es un tema que puede expandirse bastante. Yo sé que en medio de nuestra cooperación con la CIECA hemos hecho webinars y podemos entrar a webinars, pero esta es la base de un referente, ¿verdad? Es un término internacional de tres letras que da un poquito de visibilidad en términos de la relación entre el comprador y el vendedor y las responsabilidades. ¿Quién es responsable del producto? ¿Hasta qué punto del proceso? ¿Y quién tiene la responsabilidad tras ese producto? ¿Quién se responsabiliza del proceso de exportación? ¿Quién se responsabiliza del proceso de importación? Y más o menos así se va variando con los diferentes términos. Nuevamente podemos entrar en otras sesiones en detalle porque sí es un tema que se puede expandir bastante. Aquí clave notar los proveedores logísticos que van a intervenirse. Y por esta información y documentación que es requerida, van a trabajarse con los diferentes proveedores logísticos en los diferentes trámites, ¿verdad? Entonces esos proveedores, el agente, despachante de aduana, el servicio de correo, courier, los fair forwards, van a usar la documentación para poder transportar ese billo adecuadamente y también para poder tramitarlo adecuadamente en su proceso a la exportación, a la exportación, clasificarlo adecuadamente para esos procesos. Ahí conlleva la parte del detalle de los aranceles de impuestos que apliquen en base a la importación de esa factura comercial, certificados de origen. Ellos serán los que utilizarán todo esto para correctamente procesar esos envíos en importación y exportación. Es clave que esté toda la información completa y detallada para que, nuevamente, evitar retrasos, evitar costos adicionales, etc. Aquí les traigo un ejemplo de una factura comercial y los detalles que vamos a hacer un segundo, ¿verdad? Nombre de las partes, contenido detallado, artículos, cuántos vienen, el costo de transporte, el valor comercial en moneda y moneda en cual se está haciendo la transacción, fabricante de los productos, los términos de comercio internacional, declaración y firma. Cierto, si hay una firma electrónica que se maneja, ya no están requeridos. Estos documentos ya no estamos moviendo en una era un poco más electrónica, pero ciertamente les recomiendo asegurar que los requerimientos locales de exportación, tanto como los de destino de importación, se temen en cuenta cuando ustedes están haciendo esta documentación, ¿verdad? Nuevamente, la descripción detallada aquí es clave, clasificación arancelaria, un valor unitario en total correcto con todos los valores adicionales que el importador esté pagando, etc. La verdad, y lo que yo les podría decir cuando hablamos de este ejemplo de la factura, es que en nuestra experiencia en la industria express, 80% de los envíos retrasados, que tienen retrasos, pueden estar relacionados directamente con información faltante o en información no completa del cosignatario, descripción de eficientes, información incompleta en general, en la factura comercial, o en los documentos del envío, 80% de los retrasos pueden estar relacionados a que no está todo completo en la factura. Eso les da a ustedes el poder de decir, ok, si yo hago mi proceso previo, aseguro que toda la información esté ahí, estoy definitivamente apoyando la facilitación, la eficiencia del proceso a su totalidad. Tal vez es bueno mencionar que la factura, para una factura puede variar un poquito los requerimientos, por ejemplo, cuando ustedes están enviando envíos de Estados Unidos, la factura debe ser en inglés por requerimiento, hay otros requerimientos más específicos como el número de factura para envíos de cierto valor que deben procesarse, etcétera. Entonces, clave asegurar que se hace ese homework, digamos, donde se revisa la información previo para comenzar el proceso de interpacionalización. ¿Qué otros documentos, como bien lo mencionaba, certificados de origen, que nos ayudan a determinar o confirmar, certificar que el producto ha sido fabricado, producido o procesado en cierto país? Principalmente los certificados de origen nos ayudan a aplicar los beneficios de ciertos acuerdos comerciales, ¿verdad? La lista de empaque tiene detalles de cómo está distribuido el producto en los diferentes contenedores, en las diferentes cajas, y licencias y permisos y certificados de importación que son específicos para los tipos de productos que están manejando, importando o exportando cuando sean requeridos, ¿verdad? Depende de la información que se maneje. Creo que eso es lo que le pongo a dar al clic, pero ahí ustedes verán unos ejemplos de esa documentación. Y vamos llegando. Yo he corrido el día de hoy, para serles sincera en tiempos, así que creo que vamos a tener una buena sesión de preguntas y respuestas al panorama general del proceso. Veamos el panorama general del proceso. Un mensaje que a mí, que para mí es muy importante compartir siempre, es que debemos recordar que toda exportación es una importación. Estamos en un proceso internacional, estamos en un proceso en el cual todo lo que nosotros estamos exportando, en verdad, tiene que considerar lo que se va a importar en su momento, y por eso es importante tener toda la documentación y información completa para el proceso de exportación y el de importación en destino. Para que el proceso se pueda dar sin inconvenientes y retrasos y tomar en cuenta en esa documentación los requisitos respectivos regulatorios de los dos frentes, ¿verdad? La exportación y la importación en destino. Y como ustedes van a ver, dependiendo del tipo de transporte, del proceso que ustedes estén manejando, la importancia de que desde el punto uno, toda esta información, documentación esté lista y correcta, va a ser más clave en ciertos momentos que en otros, pero yo les diría que en todo tipo de transporte deberíamos asegurar que esa información esté lista. Cuando hablamos de un proceso express, un proceso aéreo, un proceso rápido, es todavía mucho más clave. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos la información desde el momento en que está al punto de exportación. Les doy el ejemplo. El proceso de transporte aéreo. Es lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, el proceso, en términos bien generales, estoy usando un proceso de DHL macro, un proceso express para visibilidad, pero para explicación más que nada. Ustedes ven cómo el exportador crea los documentos necesarios en el punto uno. Entonces, ahí es cuando el exportador determina, describe el producto, determina la clasificación, le da el valor específico unitario, el valor total, adhiere cualquier otro valor que sea relativo a la compra y venta, nombres, nombres del remitente, del receptor, de cualquier otro proveedor que sea parte del proceso, como un broker, etcétera. Entonces, toda la información lista, si hay licencias y permisos se proveen, se provee el certificado de origen, eso debe pasar en el punto uno. El courier, de nuestro lado, recoge ese envío, ese paquete, lo lleva a la estación de origen donde se verifica la información que esté lista, que se pueda transportar, que no haya mercancía peligrosa, que sea mercancía que se puede transportar, etcétera. El envío se traslada a un centro de operaciones en ciertas circunstancias, en otras donde no existen los centros de operaciones centralizados, vaya la redundancia, envíos se procesan y los envíos se trasladan al puerto para el proceso de exportación y el vuelo sale, ¿verdad? Entonces, ahí ya fue tramitado con la autoridad respectiva para que se dé el visto bueno de la exportación y el envío llega al puerto del país de destino, de 6 a 7 en nuestra industria es casi nada de tiempo. Se completa la declaración de importación y el envío se traslada a su destino final. Ahora, lo clave o lo que les quiero dar visibilidad aquí es que en un proceso exprés, en un proceso de transporte aéreo, en el número uno, el exportador adhiere toda la información sistemática del envío. Idealmente, esto se hizo sistemáticamente, se trabajó en el sistema del proveedor y esa información ya está disponible a todo el proveedor, a todas las, digamos, las estaciones del proveedor para que la comiencen a trabajar. Cuando el envío está siendo recogido en el punto 2, ya el equipo exprés del destino puede acceder a esa información y comenzar a trabajarla. Es decir, en el momento que ustedes como exportadores proveen la documentación y le dan al proveedor esa información, el proveedor ya puede comenzar a trabajarla, especialmente en una industria exprés. Ahí es donde les digo, es un circuito cerrado, un circuito exprés, en el que de una esa información va a viajar electrónicamente a su destino y antes que llegue el envío, el envío ya está siendo procesado, está siendo revisado, está siendo filtrado para asegurar que está en cumplimiento con los requerimientos, ¿verdad? A nivel sistemático y de data proveída. Y eso es importante porque en ciertas, en varias jurisdicciones nosotros podemos hacer procesos de nacionalización previo al arribo. Es un preclearance que ayuda a la facilitación y a la facilidad del proceso al momento que llegan los envíos, son nacionalizados directamente. Entonces, nuevamente, la importancia de que por qué toda esa información del tipo de producto, de qué es el producto, el valor, el producto, licencias, etcétera, estén correctas, completas en el punto número 1, porque al llegar al punto número 2 yo ya estoy trabajando esa información para destino en Estados Unidos. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos, el 90%, en la industria express, el 90%, el 95% de los envíos de bajo y alto valor son ya nacionalizados antes de que el avión llegue al estilo. Obviamente, los que son detenidos para revisión, etcétera, tomarán un paso diferente, pero el 95% de los envíos son nacionalizados en el aire antes de que el envío llegue o el avión llegue al puerto de entrada al país. Por eso la importancia de esa información. No sé qué más les puedo resaltar de aquí, la factura comercial, obviamente, pero bueno. Vamos un poquito, entonces, a ese proceso de qué pasa en destino. Seguro que salga toda la información. Es importante conocer y entender qué va a pasar en destino para evitar nuevamente retazos, etcétera, de los envíos. Entonces, en destino va a haber la declaración aduanera que se basa en la información clave que hemos venido conversando desde un comienzo de esta sesión, que es el valor del envío, la descripción y tipo de producto, con esa clasificación para entender si es restringido o no. Es decir, requiere otra información, requiere certificados, licencias, la cantidad, etcétera. Y también ahí estará la autoridad aduanera y otras agencias o ministerios gubernamentales que apliquen para el proceso de importación de su respectivo tipo de productos. En la importación, hay diferentes tipos de declaración aduanera. No voy a entrar a todos los tipos de declaración necesarios para ciertas modalidades, pero sí les quiero dar una visión macro de cuáles son algunos de esos tipos de proceso de importación. En algunas jurisdicciones hay lo que se llama el de minimus. El de minimus son envíos no sujetos a derechos o impuestos de importación, en realidad, en un proceso correcto o adecuado de de minimus, no hay un proceso de declaración per se. Se utiliza una manifestación a la autoridad de esto está llegando y no hay un proceso formal de declaración a la autoridad y por ende no hay un pago de impuestos o derechos para esos productos. Un régimen o un tipo de proceso de minimus existen en varios países en la región, Estados Unidos, y el valor, en el valor del envío que debe cualificar o que le da la potestad para poder ser ingresado al país como un de minimus sin el pago de impuestos o aranceles, varía. ¿Y por qué varía? Cada país determina a nivel regulatorio, a nivel nacional, cuál es ese de minimus para el cual ellos quieren dar esa facilitación a los productos en base a un análisis de riesgo, a los controles respectivos que existen, ¿verdad? Unos ejemplos que ustedes pueden tomar como referencia es Estados Unidos, el de minimus es 800 dólares, en Paraguay es 100 dólares, en Perú 200 dólares. Quiere decir que envíos hasta ese valor, con mercancía generalmente no restringida, cualifican para un proceso simplificado en el cual no hay una declaración formal y no se hace el pago de impuestos o aranceles a la importación en esos países, ¿verdad? Nuevamente, el de minimus y los tipos de declaración, los límites de requerimientos para cada uno de esos es definido o se definen en base a la regulación nacional o de bloque, dependiendo de la situación. En América Central, específicamente, no hay, bueno, déjenme mencionarlo así, no existía hasta recientemente una jurisdicción que aplique un de minimus, es decir, todos los, a nivel internacional, fuera de un macro de acuerdos comerciales, todos los envíos pagan impuestos y aranceles. No hay un valor mínimo que no sea, en el cual esto no aplique. Con la excepción reciente de Costa Rica. Costa Rica, y bueno, les menciono esto de manera muy leve, porque no ha sido implementado al momento, pero en Costa Rica la legislación se actualizó recientemente donde están implementando un de minimus, todavía no 100% activo, todavía falta reglamentación de lo mismo, pero les comparto que esto está viniendo a medida de la regulación, de la ley publicada en Costa Rica recientemente. Importaciones, y ahí tienen un proceso de importación informal, en el cual, que existen ciertos países, y en la verdad, en la mayoría de la región en América del Sur y América Central, existe esto, un proceso de importación simplificado. Estos procesos informales, couriers, generalmente aplican a una industria courier, y aplican en un proceso ya sea consolidado o individual, es decir, se puede declarar un grupo de envíos en conjunto o individualmente por envío, pero es una simplificación provista para cierto tipo de industria o de procesos, ¿verdad? Hay un límite de valor en América Central, el valor es de mil dólares, hasta los mil dólares se puede importar en bajo este proceso simplificado, siempre y cuando el producto no sea restringido y otros factores, ¿verdad? Los límites de valor para importaciones informales ocurrieron simplificadas, también varían, país por país, en base a la regulación de lo mismo. Y de ahí tienen el proceso formal o el proceso estándar general de importación de consumo, que es el proceso estándar formal detallado de una importación, que aplican a toda la industria, a todas las industrias, a todas las importaciones y que des el proceso de declaración de la información para su respectivo revisión de la autoridad banera en términos del arancel, impuesto, restricciones no arancelarias, sé que al cumplirse con eso el envío se da el visto bueno y puede ingresar al país. Estos procesos son bien similares a nivel internacional, pero estas son las bases de cómo se va a más o menos manejar en cada uno de los países. Eso es lo que les puedo decir en términos... Ah, miren, el proceso simplificado informal, tal vez lo que les pueda dar a veces incluye un arancel genérico, un arancel estándar para todas las importaciones bajo ese proceso y a veces es específico los tipos de productos, eso varía un poco también. Les dejo con una herramienta de comercio internacional que nosotros la tenemos dispuesta para cualquier usuario, solo tienen que crear su usuario y trabajarla, pero esta herramienta de comercio internacional, de servicio automatizado de comercio TAS, es una herramienta de DHL disponible al público, que es un paquete práctico de herramientas, digamos, en línea sobre aduanas. Le proporciona la información necesaria para gestionar sus envíos de importación y exportación en base de los datos que se actualizan a diario para el mantenimiento de la información. En realidad, lo que ustedes pueden usar esta herramienta es como un simulador. Puede entrar a entender cuáles son los costos de procesos de exportación e importación del Salvador a Canadá, del Salvador a Panamá, de base a qué tipos de productos están enviando, con ciertos valores, pesos, ajustes, y también se les da una visibilidad a qué tipo de restricciones pueden existir o requerimientos. Entonces, es un simulador que lo tienen disponible y en el cual pueden ustedes utilizar para aplicar o para investigar un poco de qué significa en la práctica todo un poquito de los conceptos que he podido yo o espero les pueda haber compartido el día de hoy. Y con eso, Belved, yo creo que llego al final de la sesión. Les agradezco muchísimo la atención de todas estas ideas que les acabo de compartir. Y atenta aquí, Belved, para ver si hay alguna pregunta que podemos apoyar o examinar. Muchísimas gracias, Miriam, por la presentación. A los asistentes, si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el área de preguntas para poderlas leer. En este momento tenemos una pregunta. Nos preguntan acá, dice, ¿cómo en microempresa quisiera comprar, por ejemplo, en Amazon? Al ser negocio, necesitamos que los documentos nos incluyan el nombre y RTN. ¿Eso es posible si se compra en estos Marketplace? Estoy tratando de entender el enfoque de la pregunta. Necesitamos que los documentos de importación, no sé si el enfoque es a la compra y venta o al proceso de importación, tal vez por ahí, pero voy a responderlo en base a lo que me parece que nos están preguntando. Cuando nosotros trabajamos o cuando ustedes trabajan con un Marketplace, ya existen diferentes setups en el que el Marketplace estaría trabajando para proveer la facilidad de asegurar que se tiene toda la información requerida para poder hacer el proceso de importación y exportación. Una experiencia de mi lado, con el AIA en el que yo trabajo, nosotros trabajamos mucho con los Marketplace para asegurar que en su proceso de compra y venta ellos recolectan información requerida del importador al momento de la compra para poder tramitar en el proceso de importación respectivamente. Me voy a quedar ahí por ahora. Si hay algo, expanden la pregunta sin problema, pero espero que haya podido responder a la pregunta. Muchísimas gracias, Miriam. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿se pueden aplicar dos incoterms en nuestras importaciones? No. En el incoterm, muy buena pregunta. Mira, el incoterm es no necesariamente un término aduanero, ¿verdad? Es un término de comercio internacional que hace referencia o complementa el contrato de compra y venta entre las dos entidades, el comprador y el vendedor, y que define entre ustedes, entre esas dos entidades, cuáles van a ser las responsabilidades del uno y el otro en términos del proceso logístico de comercio internacional. Entonces, generalmente, un proceso de importación y exportación, un proceso de internacionalización, va a referirse a un solo incoterm. No puede haber dos incoterms que rijan ese proceso. Ahora, pensando en voz alta aquí, si hay un contrato de compra-venta y tienes varias variaciones en los procesos o en las compras y ventas y cómo se maneja esa relación, imagino que en ciertos casos el incoterm va a ser DAP y en otros casos puede ser XWORKS en base a esa relación contractual, ¿verdad? Pero en el envío en sí, un envío va a tener una sola referente de un incoterm. Muchísimas gracias, Emilia. Acá lo dicen... ¿Alguna, dice, recomendación con los productos congelados? Ay, está interesante. ¿Alguna recomendación en qué ángulo? Lo que yo te diría, si estamos viendo la opción de internacionalizar nuestro negocio, ahí es clave el análisis logístico, ¿verdad? Porque vas a necesitar una cadena fría, vas a necesitar un proveedor que pueda mantener esa cadena fría, que pueda mantener, que tenga la facilidad de mantenerla en un proceso de detención autoridad o manera en destino o origen. Entonces, creo que es muy clave y también la velocidad en la que ustedes quieran manejar ese negocio, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso de largo plazo o a corto, me imagino corto más relacionado a los costos que esto incurre. Entonces, tal vez, darle bastante revisión a esa parte de la parte logística, esas preguntas que se expusieron. Una industria express puede generalmente manejar mucho de eso, pero cuando hablamos de envíos de productos congelados, también implica qué tipo de producto estamos manejando y cuáles son las restricciones para ese tipo de producto. Porque cuando estamos hablando de frutas, verduras, cuando estamos hablando de productos de marítimos, qué tipos de esos productos van a estar restringidos en el comercio, ¿verdad? Es decir, para importar, para exportar, se requieren ciertos certificados y procesos adicionales. Entonces, cuando estás viendo con quién trabajar de proveedores, es importante que esos proveedores estén de acuerdo en manejar ese tipo de productos y lo puedan manejar de acuerdo con los requerimientos respectivos. Yo les doy un ejemplo cuando hablábamos de las vacunas de COVID, ¿verdad? Durante la pandemia son productos que en algunos ciertos tipos de productos debían manejarse en una cadena fría a un frío específico, a una temperatura específica, y en la industria express podía manejar eso, pero tenía que hacerlo de una manera expedita, cualquier retraso, cualquier proceso que no salía irrespectivo, podía causar un daño al producto. Entonces, más o menos esos son los factores a tener en cuenta cuando se está trabajando con productos congelados. Muchísimas gracias, Miriam. Otra pregunta dice, ¿qué hacer en el caso que solo tenga una factura sobre la compra realizada? ¿Sólo nos colocan eso? No sé si... Belved, perdóname, pero creo que te me escuchas. Sí. ¿Me escuchan ustedes? Ahorita sí, ya escucho. Me dice que estoy... Y no sé si es para mí, pero voy a apagar la cámara. Me dice que estoy con una conexión lenta y que apaguemos los web. Entonces, voy a pegar la cámara para poder apoyar el audio, ¿les parece? Excelente. Gracias, Miriam. Me decías, perdóname. Solo nos colocan acá, ¿qué hacer en el caso? Dice que solo tenga la factura sobre la compra realizada. Voy a leerlo, eso, en el lado de... Es que no sé, estamos hablando de importación o exportación. Sí, sí, podrían a los participantes, ¿verdad? Ser un poquito más específicos en las preguntas. Sí, pero bueno, mira, lo voy a tomar mi análisis de aquí, de lo que creo que nos están preguntando. La factura de la compra y venta es la factura que emite el vendedor, ¿verdad? Si yo soy el vendedor, esa es la prueba de pago. Ese es el documento de prueba de pago. Sin embargo, no es una factura comercial para el proceso de comercialización. Lo que debe crearse en adición, siendo, si tú eres el exportador o el vendedor, debe haber un proceso en el cual, en base a la compra y venta y esa factura de prueba de pago, tú creas un documento llamado la factura comercial, la factura para el proceso de importación y exportación, en donde se expande toda la información que se provee, porque definitivamente una factura de compra y venta no va a tener los detalles requeridos para la importación y exportación de productos. En el otro lado, al momento de ser el importador, el envío debe viajar desde su origen, desde el proveedor, con una factura respectiva que provea todos los detalles relacionados con el producto para su proceso de exportación y importación. Entonces, si eres el importador, eso debe estar llegando ya, y tu factura de compra y venta es la prueba de pago que se utilizaría en una situación en la cual la autoridad cuestiona el valor o requiera más información, etc. En el momento de ser el exportador o el remitente, debe haber ese proceso de crear ese documento para que el envío pueda viajar internacionalmente. Muchísimas gracias, Miriam, dice acá, para importaciones desde China, ¿qué es vital tener presente para que la importación sea exitosa? Estas están bien macro, esas preguntas, me encantan, me dan la opción de compartir lo que yo creo que vale la pena. Importaciones de China como importación de cualquier otro lado del mundo, segundo, para la importación es clave saber cuáles son mis requerimientos a manera país, ¿verdad? Estoy importando a Guatemala, ¿qué es lo que se requiere para ese producto importando en Guatemala? Si yo estoy importando desde ese origen. Ahora, en términos macro, nosotros entendemos que origen China causa preguntas en autoridad, en términos de valoración, en términos de etcétera, no necesariamente en China, pero toda la área de Asia Pacífico. Entonces, sí me aseguraría que toda la información esté correcta y alineada con una factura comercial, con una factura de compra y venta, ¿verdad? Cuando el envío está llegando, asegurar que todo lo que está viniendo está siendo declarado en base a su conocimiento de su factura de compra y venta, que esté alineado, que estén los productos bien declarados, que estén los valores declarados correctamente, porque al final de cuentas, siendo los importadores, ustedes son los responsables legales de esa importación. Espero que haya ayudado a proveer algún tipo de información. Muchísimas gracias, Miriam. Nos preguntó acá, dice, ¿en qué tipo de fuentes podríamos consultar sobre si nuestros productos a exportar están sujetos a requisitos especiales, como por ejemplo, los que mencionaron de los refrigerados? Hay muchas fuentes disponibles. Yo diría un paso clave es trabajar con la SICA y también a nivel de Latinoamérica y también con la entidad que apoya a nivel nacional el proceso de pymes y exportaciones. Generalmente esa agencia varía un poco en cada uno de los países, pero esa es la entidad de comercio bajo el Ministerio de Comercio que ayuda a la exportación y apoya las exportaciones y provee guías en términos de qué es lo que se puede, cómo se pueden asesorar en requerimientos, ¿verdad? Porque es no solo la exportación en sí, es donde ustedes tienen que asegurar que están cumpliendo con los requerimientos, pero eso sería una base clave. La otra es también hay, al nivel de los países de destino, también hay organizaciones similares que proveen esta información. En el simulador que les acabo de compartir ya hay información general en términos de qué pasaría o qué se requiere o costos adicionales o requerimientos adicionales, no sé si al nivel que están buscando. Y el por último siempre hay la asesoría, ¿verdad? Que yo creo que estas entidades que les menciono que apoyan el proceso de exportación y dan asesoría, también hay asesores privados que proveen y asesoran en estas circunstancias, en el proceso de comercio internacional. Si están buscando entrar de lleno a eso, tal vez un asesor vale la pena para asegurar que tienen todos los requerimientos y los procesos alineados. Muchísimas gracias. Podemos compartir también, perdóname Belved, solo pensando aquí ya al último minuto, podemos compartir algunos enlaces y temas también, pero Belved, yo no sé si del lado de la SIEC hay algo que tú te gustaría adherir en ese punto, en términos de las asociaciones con entidades con las que ustedes trabajan también. Gracias, Miriam. Vamos a compartir el link, ¿verdad? De donde ellos pueden utilizar, porque sí tenemos publicadas algunas cosas en nuestra página web y yo les voy a compartir a los participantes algunos links. Buenísimo. Gracias, Miriam. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, en el proceso de la logística, ¿qué relevancia e importancia puede distinguir sobre el uso de un agente aduanal idóneo? ¿Cómo lo llevo en esa pregunta? Y voy a usar mi cartita que yo estoy acá. ¿A qué nos referimos con un agente aduanal idóneo? ¿Tú lo entiendes? Sí, eso es lo que entiendo yo de la pregunta. ¿Pero qué es idóneo? A eso es lo que voy. Ahí sí me voy a hacer básica. Esa es la parte que no entiendo de la pregunta. Déjenme ver. A ver, miren por acá. Ah, ok. ¿Me repites la pregunta una vez más para asegurar que estoy dando la respuesta adecuada? Sí, claro que sí. Nos dicen, en el proceso de la logística, ¿qué relevancia e importancia puede distinguirse sobre el uso de un agente aduanal idóneo? El uso de un agente aduanal adecuado. El uso de un agente aduanal que apoya el proceso es clave, ¿verdad? Entonces, y puedes también, no solo el agente aduanal, pero el proveedor de servicios. Por un ejemplo, es cuando se está usando un proceso express, tú tienes la facilitación de una simplificación que puede haber en ciertos países que solo aplica para el proceso express y los trámites de bajo valor. Eso es algo clave de tener en cuenta cuando caerías sobre esa perspectiva. El agente aduanal es la entidad que va a usar la información clave provista en la factura comercial y documentos de soporte proveídos para el envío y va a tramitarlos respectivamente. La relación de la gente aduanal con la autoridad, el expertise del mismo, es clave. O sea, en verdad creo que es un factor clave al momento de escoger con quién trabajar porque eso va a ayudar o va a no necesariamente ser tan efectivo en el proceso de nacionalización. En otras palabras, yo quiero que sí infiere, y es una decisión importante al tomar en con quién estás trabajando, relacionándote, subcontratando para el apoyo de esta cadena logística, ¿verdad? O este proceso de internacionalización. El agente aduanal es uno de los proveedores, pero también podría trabajarse con, como digo, compañía express, con freight forwarders, con asesores. Entonces, todas esas decisiones de relaciones, de convenios, de subcontratación son claves en el proceso. Muchísimas gracias, Miriam. Por cuestión de tiempo, vamos a dar por finalizada esta sección de preguntas y respuestas. No sé si quiere dar algunas palabras de cierre. A ver, veamos si la cámara ya ayuda para no estar tan a las curas. ¿Puede ser? Sí, listo, ya lo... ¿Ya me ven? Ok, por ahí pasó. Bueno, no, de mi lado les doy las gracias por darme este tiempo, Belved, a ustedes, a la SIECA, como siempre para DHL. Es un gusto trabajar en conjunto en estos webinars, poder compartir un poquito de nuestra experiencia, expertise y la práctica, ¿verdad? Es lo que de DHL le encanta traer a la mesa un poquito de estos conceptos y en la práctica que vemos al día a día en nuestra industria y expandirlo al conocimiento de América Central y más. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Espero que les haya sido de ayuda esta información. Espero que sigan indagando en esta información con los diferentes webinars, diplomados que la SIECA provee y otras oportunidades. Así que, nuevamente, muchas gracias y que tenga un lindo día. Muchísimas gracias, Miriam. De igual manera, la SIECA agradece a DHL, ¿verdad?, por apoyarnos en este tipo de eventos. A los participantes les vamos a compartir la grabación de este seminario. Les va a llegar el día de mañana a los corregos a los que se registraron. Y damos por finalizada, entonces, la sesión. Que tengan feliz día. Gracias. Gracias.